Hola en el pascón y el teléfono en las manos Y hablar de los temas que no hay más nada que hacer Si el marido está rompiendo y no se la quieren meter No sé si tú sabes Que estoy pensando en ti ¡Vamos con el aire! Llevan el amarrado, volando a la masa Mientras la libertad al pueblo de Cuba abrazar Bienvenidos a otro programa Suscríbete por aquí abajo Gracias por suscribirte Vamos directamente al Mambo Porque les traigo un contenido nuevo Para aquellos que están pendientes A cuando yo saco algo, copiárselo Fuimos los primeros en hablar de la servilleta En reaccionar al álbum con explicación completa Luego salieron muchos a hablar Fuimos los primeros en reaccionar a la entrevista de Coscuyola en Arofoque Luego salieron otros a hablar Y así vamos allá Y entonces pues yo les traje un podcast hoy diferente Para que ellos también se copien de la información Que les voy a traerle yo aquí Como leyeron en la miniatura Vamos a hablar de la futura tiradera Que posiblemente puede existir entre Residente y Aldo de Aldeanos Sí señor, como lo escuchamos Ustedes muy bien saben que en una ocasión pasada En un video anterior Yo estuve comentando un tanto de esto Pero esta vez lo vamos a profundizar Vamos a meternos de lleno en esto Las razones por las cuales lo digo Las razones por las cuales creo que esto pueda pasar Aquella persona que crea que esto pueda ser falso Que me dé unos fundamentos Una base más sólida Que la que yo voy a darte por aquí Vamos al mambo Coño A medida que van pasando los días Más crece este rumor El rumor de que Aldo Aldeano y Residente Tienen una posible enemistad O tienen una posible guerra fría O como se le puede llamar Para los que no saben que es una guerra fría Es una guerra donde no hay muertos Donde no hay heridos Pero más sin embargo cada uno de los artistas Cada uno de los dos individuos Para no hablar de artistas Saben que están en guerra con esa otra persona Pero que es fría Porque no ha salido a la luz No alguien ha hablado nada de esto Pero de igual manera Carbatico se dejan caer los ponos por ahí Vamos directamente al mambo Empecemos hablando Por una de las razones que no es tan importante En este caso que vendría siendo La amistad de Aldo Aldeano con Acapella Como ustedes muy bien saben Acapella y Residente Tuvieron una tiradera En la cual pues estos artistas Demostraron su nivel Al principio Acapella en un podcast Con Dimelo King aquí en Colombia Habló múltiples cosas Y ni siquiera lo dijo Enfatizó Residente no es rapero Simplemente que dijo Bad Bunny no es rapero Y Residente tampoco es rapero Pero chequen lo que dijo Acapella Por lo que estás diciendo No es rapero Bad Bunny No, yo creo que no Ni Residente Residente tampoco No, yo crecí escuchando Residente Comerciales Claro, y me encantaba Y me fascina Y me fascina Pero es delicado Y es un liricista brutal Y me parece impresionante Pero rapero es Rapero es En contestación de las palabras Dichas por Acapella En esta entrevista Residente sacó Una tiradera Pero no para Acapella Sino para medio género De Puerto Rico Donde cayó NK Y también cayó Acapella Pero la línea dedicada Para Acapella Fue esta Y como ustedes muy bien saben Acapella Aunque lleva mucho tiempo En esto Apenas que se está conociendo En el mundo de Hit Hop O perdón Creo que me estoy equivocando Acapella siempre ha sido durísimo Lo que pasa Es que sucede lo mismo Que con algo Son duros Le meten criminal Pero hoy en día Con el cambio que han tenido Las redes sociales Es que han tenido Un gran impacto En la sociedad Claro sin ofender Su talento Ni nada por el estilo Como les vuelvo a decir Son durísimos Excelentes exponentes En lo que hace Para mí los mejores Representando la cultura Pero debido al cambio Que tuvieron las redes sociales 2020 Pandemia Y toda esa cuestión Fue que estos artistas Se dieron más a conocer Por medio de las redes sociales Instagram Facebook Youtube Tinto Toda esta cuestión Pero en definitiva No estamos saliendo del tema El tema es que A raíz de esta entrevista Que realizó Acapella Reciente mandó fuego Con esto Y Acapella Le hace una contestación En menos de dos horas La cual lleva como título No eres rapero Vamos a respetar Porque tú no eres rapero Donde Acapella Responde que No es rapero Por tal motivo Por tal motivo Y que ni se hace esto Y ni que te armes un tema Con tu paquí Cancerbero Te vamos a respetar Porque tú no eres rapero Nunca será un rapero Pero en definitiva Luego de esto Aldo el aldeano Vamos a mezclar un poquito Aldo el aldeano En esto Ellos tienen una amistad La última barra Con el último tema Que sacó Aldo el aldeano Y Acapella Tiene mucha similitud Y es donde dice Tú sabes bien a lo que me refiero Pero no todo en esta vida Se compra con el dinero Pues bien a lo que me refiero Pero no todo en esta vida Se compra con el dinero Ahí hace referencia Acapella A la canción Que iba a sacar Con Casey O Nori Con Santa Fe Clan Que iba a sacar con Aldo Y van a salir todos estos artistas Junto con las voces de Cancerbero Donde Aldo el aldeano Dice que ni con money Puedes obtener este flow Haciendo referencia A la línea Que también dio acapella En su tema No eres rapero No todo en esta vida Se hace con el dinero Y este flow No lo puedes tener con dinero Pero no todo en esta vida Se compra con el dinero No puedes conseguir Te uno así Ni con money Ah money Pero eso es una especulación No tan importante Eso lo dejo a que ustedes Hablen y especulen Por otra parte También tenemos que aclarar Que a raíz de esta guerra Que tuvo un residente Con acapella Probablemente Esto no le haya gustado El rapero cubano Es decir A Aldo el aldeano Y razón por esto Aldo el aldeano Ni siquiera Escuchen bien Ni siquiera Posteó Ni presumió Su mención de residente En el flyer Que sacó Aquella vez Recuerden que también Lo hablamos ya Pero este es otro caso Que ya vamos a hablar En definitiva Creo que esa es una de las razones Por la cual estos dos artistas No se llevan bien Otro punto más importante Y el último Que son tres solamente Que voy a tocar El último es El más importante Y el que en realidad Los va a explotar Todos a la mente A usted Por otra parte También tenemos que recordar Que Aldo el aldeano Tiene una canción Donde dice Artistas Disquias Raperos Recibiendo Grammy Pero en definitiva No la tengo muy clara Pero creo que la tienen que escuchar Y esa es una de las líneas Que muchas de las personas Dicen que Aldo el aldeano Posiblemente esta línea Fue para Residente Antes de este podcast Famoso que hicieron Estos artistas Ok Bueno Ese es el segundo punto Y también no es tan importante Ok Pero ya entrando más de lleno Un tanto en esta polémica O en el podcast Que yo estoy haciendo Aquí sentado Hablando mierda Uno de los Uno de las Una de las acciones Un punto que yo considero Que es el más importante Y viene a raíz De solamente una especulación Pero más sin embargo Lo siento importante Discúlpenme Si de pronto No se me vaya a escuchar bien En el audio Creo que me están fallando Los audífonos Pero bueno En definitiva Siento que este es un punto Muy importante Siento que este es el más ¿Cómo te digo? El que más puede El que más podría Tener motivos Sentimentales Hacia Aldo el Aldeano Para tener esta rencilla Bueno esta diferencia Con Residente Ok Y es que se cuenta Se corre el rumor Voy a tratar de buscar El corto Para ponérselo No sé Voy a buscar Se cuenta De que Residente En el podcast Que hizo con Aldo el Aldeano Y Vico sí Donde estaban estos tres artistas Se cuenta De que Residente Quitó Una parte De ese podcast Y fue la parte Que Aldo el Aldeano Consideraba La más importante Que era la parte Donde él hablaba De la realidad De Cuba Donde exponía Sus diferencias Del país Donde revelaba La gran verdad Que a nadie le gusta Que digan Y esto Y esto a raíz De que Residente Como es un artista Comercial De que es un artista Que establemente Vive de los conciertos De los números Y toda esta cuestión Residente No le convenía Que esto saliera En el podcast Y en su canal Porque así Porque así Se cerraría Las puertas Con Díaz Canel En Cuba Y más que nada Que Residente En un concierto En Cuba También le hizo Un babado A Aldo el Aldeano ¿Ok? Y esta cuestión Tiene a Aldo Un tanto resentido Esta cuestión Podría ser Una de las razones Por las cuales Aldo el Aldeano Posiblemente Tenga una enemistad Con Residente Razón por la cual Cuando salió El álbum De Residente Que salió El flyer La publicación Y el Miss Day Que salía así Todos los nombres De colaboraciones En una parte Teníamos Las colaboraciones Y en otra parte Teníamos Los títulos De las canciones En las colaboraciones Aparecía Aldo el Aldeano ¿Qué hizo el señor Aldo el Aldeano Ese día? Posteó La llegada De 2 millones De visualizaciones De su video Que tiene Con acapella Nico Mone Que incluso Al principio Dijimos que posiblemente Era una indirecta Para Residente Aparte de eso El disco sale Escuchen El disco sale Lo más irónico Es que Todos los artistas Salen Hablan Presumen Etiquetan Comentan Buscan La manera De hacerse sentir En el nuevo álbum De Residente Y Aldo Roberto Rodríguez Vaquero Donde queda Aldo ¿Qué hizo? Se sentó A escuchar Lo que hizo Tratando De revertir Tratando De arrepentirse Y decir Coño ¿Por qué hice eso? Bueno Digo yo acá Que eso fue lo que hizo Él en su casa Cuando ya El disco salió Y no podía hacer nada Entonces Por esa misma razón Yo creo De que Aldo el aldeano Tiene una guerra fría Con Residente Porque ¿Qué artista Va a hacer una colaboración Con otro Y cuando eso salga La va a postear A los tres días Cuando ya Eso ya Donde crean Lo había reaccionado Manolín Lo había reaccionado Calle Juan Urbano Lo había reaccionado Amado Lo había reaccionado Julanito Lo había reaccionado Perenseito Lo había reaccionado Todos los reaccionadores Habíamos hablado De eso ya Y el último En hablar De su propio disco Fue Aldo O sea Evidentemente No podemos notar De que algo Pasa aquí De que algo Está sucediendo Y posiblemente Sean por los motivos Que yo di En el video anterior Y pues Coño Vea ¿Qué pasa? Yo creo que si es así Se deben arreglar Las cosas Como se arreglan En el género ¿No? Una tiradera Suave Una tiradera Una tiradera Coño O sea Mínimo Pues habla De algo en la historia Mamá huevo RR Una vaina así Para que uno entiende Y uff Algo de algo en la historia Vamos Se viene tiradera Pero posiblemente En un futuro Cuando ya estos artistas Se sientan Como que presionados Que por qué Que pasó aquí Que pasó acá Cuando este podcast Se vaya a viral Y ellos digan Están hablando De que somos enemigos Hay que salir nosotros A ver Están hablando De que nosotros No nos la llevamos bien Vamos a salir Quedan mentir Hace cabrón Oye Tijo de puta Si ustedes se quedan callados Es porque yo tengo la razón Y como que Vamos al mambo Estamos activos Coño Para con el dinero Y ni que te armes Un tema Con tu pack Y cancerbero Te vamos a respetar Porque tú No eres rapero Tijo de puta Tijo de puta